¡Gracias por ver el video! Ahora, bendito sea Dios que el Señor puso en el corazón de ustedes venida a este servicio en la mañana, créanme que Dios ya los bendijo, no nos va a bendecir sino que ya los bendijo, así hermanos rápidamente les voy a invitar a abrir su Biblia, vamos a abrir la pista de Santiago, Santiago capítulo 5, el tiempo pasa rápido, Santiago capítulo 5, versículo 7, decimos amén cuando le encuentres y ve que alguien no tiene, comparta la palabra de Dios, aleluya. Te adoramos Señor, Santiago capítulo 5, versículo 7, y leamos hermanos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, cuando damos un fuerte amén a eso. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y en el Señor levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo fue de mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta ahí dejamos la lectura, de todo modo ya no hay más. Así que oramos hermano, y quede a su rostro, dígale Señor háblame, usa a tu siervo que está ahí, pero quiero llevarme tu palabra en mi corazón. Que se escuche su oración hermano, que se escuche que usted está clamando, que se escuche que usted está necesitado en realidad de Dios. Porque a eso hemos venido hermanos, porque necesitamos de Dios. Amandísimo Padre y buen Dios, en esta hora Padre Santo, en el nombre de Jesús y a través de tu palabra, te rogamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, nos capacites Padre. Y cualquiera que sea la enseñanza de este día, usted Padre del Cielo, abra nuestros corazones. Abra nuestros corazones para recibir su palabra. Para que su palabra Señor caiga como esa lluvia tardía. Para que su palabra caiga Señor Eterno en nuestros corazones y dé vida. Porque su palabra no ha perdido su poder. Su palabra Señor sigue teniendo el poder para cambiar, para fortalecer, para levantar Señor Eterno, para sanar. Y por eso nosotros lo creemos en esta mañana. Te rogamos Espíritu Santo que te muevas. Que te muevas con liberalidad en esta hermosa hora. Así como te moviste en la alabanza. Que si te muevas en esta hora a través de tu palabra. Que si te muevas Señor amado, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada hermano, de cada hermana, de cada arma aquí presente. Tú conoces con qué corazón, con qué hambre, con qué necesidad vinieron en esta hora. Te ruego tú sacies esa hambre espiritual. Te ruego Señor amado, tú traigas aliento. Tú traigas una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra de motivación, Padre. Para aquel que haya necesitado de ti, Eterno Señor. Creemos que un día te veremos. Creemos que un día así como te fuiste, así vas a regresar, Señor Eterno. No perdemos en ello en esa fe y esa esperanza. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos por ti y para ti. Así creyendo que un día recibiremos esa recompensa más grande de verte cara a cara. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Y así lo recibimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Le voy a pedir en el nombre del Señor que me ponga atención. Que si tiene su teléfono prendido lo pague o lo ponga en volumen bajo, por favor. Hermanos, este, el tema de lo que se llama, debemos estar listos y anhelar la venida de Cristo. Amén. Ese es el tema que estaremos estudiando. Debemos estar listos y anhelar la venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos todavía creemos que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos estamos listos? Amén. ¿Bajaron los aménes? ¿Y cuántos le anhelamos? Amén. Bajaron más todavía, santo. Pero hermanos, es una realidad, tanto como la muerte, que nadie empieza en la muerte porque les da miedo hablar. Dicen, ay, no hablen de la muerte porque me da miedo, me da cosa. Pero tengan algo bien en claro, bien en su mente, que esa es la gran realidad, que un día vamos a morir. Amén. Es de lo que menos pensamos y es de lo más seguro que nos va a pasar. La muerte, como así también lo que es la venida del Hijo de Dios. Un día también el Señor vendrá, como dice la palabra, con trompeta de Dios y va a descender de los cielos y va a venir a traer a su iglesia, hermanos. Amén. Y eso es algo que a usted y que a mí nos debe de llenar de alegría, de gozo, del saber que todo lo que hacemos, hermano, de que todo el esfuerzo que usted hace en venir, en levantarse temprano, en a veces negarse a otras cosas, que le invitan a un party, que le invitan a una fiesta, pero que ese día ahí es día de servicio, día de oración. Usted dice, no. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hay cosas más importantes que celebrar una fiesta. Aleluya. Y más cuando es un día de servicio. En esta ocasión, hermano, Santiago escribía esta carta, y no, no era a una iglesia en específico, como cuando se le escribía a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso, no, no era a una iglesia específica, sino que según lo que comienza en Santiago capítulo 1, versículo 1, comienza a hablar que Santiago escribía esta carta a las doce tribus que se habían dispersido, que se habían separado. ¿Por qué? Porque según lo que es el cuadro histórico, Santiago fue escrito, esta carta fue escrita alrededor de los 44 o 49 años después de Cristo. O sea, ya había transcurrido todo ese tiempo. Entonces, en esa época, ellos estaban sufriendo lo que era una persecución, lo que los creyentes judíos estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Por predicar la palabra de Dios. Y la Biblia lo relata en lo que es en hechos, hechos de los apóstoles. También ahí enseña la palabra. Ahí enseña cuando, por ejemplo, Esteban fue apedreado. ¿Se recuerda de eso? Entonces, Esteban fue apedreado y entonces la iglesia estaba surgiendo esos problemas, esas dificultades de que eran perseguidos y todo. Entonces, Santiago, hermanos, escribe esta carta para motivarlos, para decirles que no se olviden que así como un día le vieron a Jesucristo ascender a los cielos, así un día iba a descender una vez más a su iglesia. Amén. Y gloria sea a Dios, hermano, porque hasta después de dos mil años, todavía la palabra se sigue predicando, se sigue escuchando. Todavía habíamos personas que seguimos creyendo que Cristo viene. Entonces, hermano, es interesante ver como todo este capítulo 5, les comienza a Santiago a decir, no olviden que Cristo viene. Pero ahora, está bien que no se les olvide, pero no se queden de brazos cruzados. Todos, trabajen, sigan adelante, sigan creciendo, que aquel primer amor que en ustedes surgió un día no se apague, sino que ese primer amor siga creciendo más y más. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que el amor que Cristo ha puesto en nosotros cada día siga creciendo, cada día siga dando frutos, cada día siga fortaleciéndose en el nombre de Cristo. Por eso era que aquí comienza a Santiago a ponerle esos ejemplos, a decirle, mira, a Ajo, un hombre que sufrió, un hombre que mira lo que le pasó, pero ¿cuál fue la recompensa de él? Luego le empieza a hablar de Elías. Vamos a ir tocando punto a punto, lea conmigo. Versículos 7 y 8, dice, Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y mi hermano, es interesante ver cómo Santiago compara la venida de Cristo y compara aquella esa emoción como la gente del campo, la gente que tiene su sembradío, que siembra maíz, que siembra ajo, que siembra elote. Aquellos hermanos que vienen del campo conocen todo eso. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cuánto les cuesta levantarse temprano? Ir a, yo no sé de eso, pero he escuchado, me he contado, ir a podar la tierra, ir a prepararla, y no se levantan solo un día, ¿cuántos días se levantan? Y luego el dinero que les cuesta ir sembrando maíz por maíz. Eso todo es un proceso. Pero todos lo hacen, ¿por qué? Porque saben que al final, cuando llegue la cosecha, todos van a estar alegres. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir su ganancia. Ahora, igual usted y yo en el Señor, hermanos, todo lo que hacemos, algún día vamos a recibir nuestra recompensa. Algún día usted y yo vamos a ser gratificados, vamos a ser recompensados. Y le voy a decir algo y téngalo bien en claro. No porque se lo merezca, ni yo tampoco. No porque usted sea digno de eso, ni yo tampoco. Sino porque Dios es bueno. Por eso el Señor nos recompensa. Porque Él en su infinita misericordia lo hace para que usted se motive. Lo hace para que usted trabaje en la obra de Él. Lo hace para que usted siga adelante. Y con esa paciencia, como dice Santiago, con esa paciencia, usted anhele la venida de Cristo. Amén. Pero hay muchos, hermanos, que hoy en día se ha escuchado de muchos que han perdido esa paciencia. Que han perdido esa esperanza. Hermanos, y nuestra esperanza como hijos de Dios es que un día Cristo venga. Ahora, si ya no estás esperando, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué está usted haciendo aquí si Cristo no viniera? ¿Estaríamos perdiendo el tiempo? ¿O no es así? Así lo es. Pero como sabemos y creemos, como dice la palabra, que el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, creemos que si Él dijo que va a venir, es porque va a venir. Amén. Cuando no lo sabemos, pero nuestro deber es velar, nuestro deber es prepararnos, nuestro deber es estar listos, nuestro deber es trabajar, nuestro deber es fajarnos, para que nosotros cuando recibamos aquella venida y recibamos lo que Dios tiene, podamos sentir, Señor, si algo inútil fue, porque aún nada más hice lo que estaba en tu palabra y más de eso no hice nada más. Pero aún y con todo eso, hermano, por eso le decía a Santiago, hermanos, decía en el capítulo 9, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, dice, eh aquí, el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahí está tocando dos puntos bien importantes. Son paciencia y aflicción. Hermanos, ¿cuántos aquí somos pacientes? ¿Cuántos aquí, hermanos, nos gusta estar en aflicción? A nadie, a mí no. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta estar afligido. Sabe que la aflicción le trae a uno estrés, le trae a uno dolor de cabeza. La aflicción, hermanos, lo acaba a uno. ¿Cuántos más de uno de aquí nos hemos afligido, hermanos? Hemos estado así que sentimos que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias. Pero aquí el Señor les decía, tengan paciencia en las aflicciones. Tengan paciencia, esperen, porque no solo ustedes han sufrido. No solo nosotros sufrimos hoy en día, hermano. Aunque son bien diferentes el sufrimiento de hoy en día al sufrimiento de hace 100, 2000 años atrás. Es bien diferente. Nuestro sufrimiento hoy en día, ¿cuál es, hermano? Ay, estoy enojado porque me mataron temprano del trabajo. Ay, estoy enojado porque mi chamaco no me hace caso, es desobediente. Mi aflicción es que, ay, que porque mi carro me lo rayaron, porque pasó una circunstancia así. O porque no tengo para comer. No estás honestamente, hermano, viéndolo bien, sinceramente, comparado con el tiempo de antes de las aflicciones. Las de nosotros hoy son aflicciones como de niños. Por cositas chiquitas así, hermano, nos quedamos. Por cositas así de chiquitas, nos desanimamos. Por cositas así de chiquitas, hermano, queremos tirar la toalla. El que es servidor, ya no quiere servir. El que viene aquí a la iglesia como pueblo y dice, ay, es que miran otra vez la misma alabanza. Ay, otra vez el mismo predicador. ¿Y qué quieren, pues? Levántese usted. Cante usted, predique usted. Que el Señor lo use, tanto hombres como mujeres. Ahora, las aflicciones que aquí Santiago decía, miren, las aflicciones que tuvieron los profetas. Como este ejemplo que le puse de Esteban. ¿Cómo fue la muerte de Esteban, hermanos? Apedreado. Imagínese, hermano, no fue una muerte bien fácil. No es como que lleguen y te den un balazo y pum, rápido, se acabó todo. ¿No? Sufrió. Y no solo fue una vez. Pero la cuestión es esta, hermano. Que las aflicciones de estos hombres eran aflicciones duras, hermano. Como en realidad ellos sí sufrían. Y nosotros hoy en día que tenemos más comodidades, más facilidades, nos cuesta. Es bien irónico, es bien raro eso, hermano. Que teniendo más facilidades, nos quedamos. Por eso dice el versículo 11. Y aquí dice, tenemos bienaventurados a los que sufren. Y luego viene otro ejemplo, dice. Habéis escuchado de la paciencia de Job. Y habéis visto el final del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pasivo. La mayoría, hermano, escuchamos, hemos oído la historia de Job. Algunos la han leído, otros solo la han oído. Pero la gran realidad, hermano, que en este capítulo lo describe como un hombre paciente. Porque, hermano, lo que le pasó a Job no fue nada fácil. Perder a sus hijos, perder todo lo que tenía, las riquezas. Perder, hermano, a un él mismo como humano, como hombre, hermano. Estar enfermo con aquella sarna que él tenía. Que la vida le habla como lepra. Que se le caían los trozos de carne. Es difícil, hermano, andar así. Pero aún con todo eso, dice la palabra, que aún y con todo eso, Job no renegó. Todavía él renegó el día en que él nació. Pero aún no renegaba contra Dios. Y sabe algo muy importante, que Job fue tentado no una, sino dos veces. Porque la primera vez fue cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios le dijo al diablo, no has visto, no has considerado a mi siervo Job. En realidad, quien mencionó a Job, no fue el diablo, sino fue Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios conoce la condición de cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios se puede expresar así de nosotros? Que diga, has considerado a mi siervo Juanito, Pablito. Si él sabe las condiciones en las que andamos. Y luego dice que le tocó, le tentó el diablo y que Dios lo reprenda. Y aún y con todo eso, Job no renegó. Y yo mismo digo, ¿cómo es posible que mi siervo no haya renegado contra ti? Y aún así, yo todavía dejé que lo tentaras. Y la respuesta de Satanás le digo, es que es porque es sangre contra sangre, le digo. Le digo, quítale lo que tienes, quítale esa barrera, esa cobertura, quítale eso y vas a ver cómo no te va a negar. Cómo sí te va a negar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo hizo. Y no era para obedecer al diablo, no era porque el diablo manda, sino al contrario. Es para que hoy en día usted y yo nos sirva de ejemplo. Como hombres de paciencia, como hombres o mujeres que esperan en Dios. Y que a pesar de la circunstancia, no renegamos. Porque a veces cuando vienen los problemas, hermano, hay prelito entre parejas. Y cuando hay ese prelito entre parejas, vienen a la iglesia y con la cara vienen empurrados. Y qué bueno que vengan, gloria a Dios. Porque me imagino que más de algunos de los que hemos venido, así como que yo también, nos vamos de aquí diferentes. El Señor hace aquello en nosotros. Pero a veces, hermano, el enemigo pone eso para que no vengamos a la iglesia. Para que digamos, mira, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Si los problemas siguen, si tú todavía te peleas. Y dices que eres cristiano. Pero todo es un proceso, hermano. Todo es un caminar. Todo es uno a su tiempo, a su tiempo. Mientras en ese proceso vamos creciendo. Mientras en ese proceso nos vamos desarrollando. Nuestra fe y nuestra mentalidad espiritual también va creciendo y se va desarrollando. Y ya más adelante ya no nos van a detener los problemas que hace dos años o que hace un año nos detenían. Ya no, ahora uno va a seguir adelante. Y por eso aquí decía, uno hace considerado, decía, la paciencia de Job. Y al final dice que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Luego dice el versículo 12, pero sobre todo dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Si no, sino que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. El primer punto, hermano, es que Dios no es juguete de nadie. Dios no puede ser juguete de usted ni puede ser juguete mío. Ese es el primer punto, hermano. Con Dios no se puede jugar. Ahora, que Dios nos permita que estemos haciendo nuestras cosas a escondidas, es diferente. Pero recuerde que tarde que temprano le va a caer. La Biblia dice que no pasa, ¿por qué? No pasa por justo al pecador. Tarde que temprano, hermano. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Y a veces, hermano, nosotros a veces, ignorantemente, o ya sabiendo las cosas, es peor aún cuando sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. O cuando sabiendo que algo es malo y lo seguimos haciendo, todavía es peor aún, hermanos. Pero por eso, ese es el primer punto. Que el seguir a Dios, que nuestra vida devocional como hijos de Dios, no sea una vida de juego. Una vida de que hoy sí, mañana no. Ahora, a todos nos vienen dificultades, hermano. A mí, a todos. Una cosa es decir, bueno, estamos pasando por un momento duro, pero estamos rogando a Dios que Dios nos saque de ese momento duro. Para poder seguir adelante. Pero es diferente a decir, hermano, mire, usted está haciendo las cosas mal. Arréglese con el Señor. Hermana, mire, usted también está jugando con Dios. Afírmese con el Señor. Con Dios no se puede jugar. Una cosa es una prueba. Y que por esa prueba usted y yo nos detengamos un ratito para ganar fuerza y seguir. Pero otra cosa es que queramos ver el Evangelio como juguete. Como juego. Desde el momento, hermano, que nosotros entramos por esa puerta. Es más, antes de entrar por esa puerta, desde que nos bajamos del carro, desde que ya venimos de nuestra casa. Tenemos que venir con la mentalidad que venimos a la casa de Dios. Que venimos a un lugar de reverencia. A un lugar donde se alaba a Dios. A un lugar donde el Señor se mueve. Donde hay presencia de Dios. Y que Él es real. Entonces, si Él es real. Y Él se mueve. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, podemos estar jugando contra eso? No se puede. No se puede, hermano, que usted esté jugando. El próximo versículo 12 dice. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Sabe, hermano, que las palabras de nosotros como seres humanos tienen mucho peso, tienen mucho valor. Créalo. Nuestras palabras pueden matar a alguien o pueden ayudar a restaurar a alguien. Y la misma palabra nos dice aquí en Santiago, si no me equivoco. Que dice que la lengua, un miembro tan pequeño. Imagínense, la lengua, un miembro tan pequeño, dice, pero con esa lengua, dice, podemos, dice, es como comparar a una chispa en un bosque, el fumo. Pueden cometer un caos. Y en ese caos, hay animales quemados, gente quemada, casa, desastres. O sea, que con la lengua, hermano, podemos destruir hogares, podemos destruir familias, podemos destruir vidas, podemos ser piedra de tropiezo para alguien que quiere servir a Dios. Por eso, hermano, miren, usted y yo tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, nuestra forma de expresarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso le agrada a Dios. Por eso hay un ejemplo también que está en la Biblia que dice que, por eso, usted sabe que los caballos, que se les pone en la boca para dominarlos, un bozal, y llevan esa fiebre adentro de los dientes de la lengua, que les lastima. Imagínense. Entonces, usted y yo tenemos que tener ese gran cuidado. ¿Por qué? Porque esas son parte, y esas son cosas de que a nosotros, los que esperamos la venida de Dios, tenemos que cuidar. Usted puede decir, hermano, ¿y qué tiene todo que ver eso que usted está hablando con la venida de Cristo? Que tenemos que estar preparados, y preparados no cruzados de manos, preparados no nada más porque venimos aquí y ya, preparados no nada más porque cumplimos con un servir, con un privilegio. ¿Por qué? Porque el privilegio no nos salva. Eso no salva, hermano. Preparados es cuando en realidad estamos fuera de la iglesia, porque la batalla no es aquí, la batalla es allá afuera. El campo de batalla es allá afuera. El campo de batalla es cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la tienda, cuando andamos caminando y allá nos miran, ahí es el campo de batalla. Ahí es donde en realidad se ve si el hermano o si la hermana en realidad está esperando la venida de Cristo, porque lo está dando a demostrar con su vida, con su ejemplo, con su esfuerzo, aún con su vestidura. Y si es esa vestidura, aún cuanto más con nuestra vida espiritual. Porque si lo dice la palabra de Dios, ¿qué acaso es más, dice, la vida que la vestidura o la comida más que el cuerpo? No, dice, si todo lo que Dios nos ha dado, hermano, es perfecto y tiene un gran valor. El problema es que nosotros le hemos perdido ese valor. A este cuerpo le queremos poner lo mejor, lo más caro, lo más elegante. Si está en sus condiciones, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no está, no se afane en hacer eso. Mejor diezme, mejor ofrende y ahí se van a ver bendiciones de parte de Dios. O a veces, hermano, queremos llevar una vida, que los ricos, hermano, ya son ricos. ¿Sabe qué? Los ricos hoy en día ellos, como sienten que lo tienen todo, como el rico es rico y sienten que su riqueza lo llena y lo paga todo, son los que menos se acuerdan de Dios. ¿Por qué? Porque sienten que sus riquezas lo son todo. Pero eso es una gran mentira, hermano, usted lo sabe. Usted y yo lo sabemos. Pero si ellos le quieren servir a la riqueza, y si para ellos su riqueza lo es todo, gloria a Dios por ellos, qué bueno. Si Dios los va a salvar, Dios de una u otra forma va a tocar el corazón de ellos. Y va a llegar la palabra a ellos. Porque la Biblia también registra de hombres ricos, como Job, como David, reyes, gente que también tenía dinero, como también gente pobre, como aquel méndigo, que es la Biblia que estaba en aquella iglesia llamada La Bonita. Que era manco, que necesitaba de que dos hermanos o alguien los llevara y la pusiera ahí todos los días. ¿Por qué? Porque era un hombre que no podía sobresalir, que no podía sobresalir el mismo porque necesitaba de la ayuda de alguien. Ahora, hermano, usted y yo no estamos cojos, ni mancos, ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Pero si hubiera alguien, se ora, como dice la palabra aquí. ¿Hay alguien que está frígido? Haga oración, dice. ¿Hay alguien que está contento? Cante alabanza. ¿No así dice la palabra? Entonces, hermano, es lo que voy a repetir. El problema es que nosotros le hemos perdido ese sentido, ese valor, esa riqueza que tiene la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro a ese hombre? No le dijo, mira, te voy a dar un saco de dinero. Le dijo, Pedro, ¿y ahí estaba quién? Pedro y Juan. Le dijo, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo que doy, lo que tengo te doy. Y le dijo, en el nombre de Jesús, le dijo, levántate y anda. Así nos dice el Señor en esta hora, hermanos, en el nombre de Jesús, levántense y anden. No andemos como cojos espirituales, como ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor todavía tiene más para nosotros. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros a veces? Que cuando Dios nos comienza a usar, como que nos entra ese temor. Y yo se lo digo porque ahí me ha pasado. Me recuerda cuando yo era miembro en la célula, cuando recién comenzaba yo, yo le decía, Señor, úsame. Y al tiempo me dijo el hermano, Marón, te toca llevar las alabanzas. Ay, no, no me quería decir. Dije, híjole, pues yo dije, Señor, úsame. ¿Y ahora qué puedo hacer? No voy a decir, eme aquí, envía otro, ¿verdad? Es, eme aquí, envíame a mí. A mí. Y luego cuando me llenan de hermano, ya dije, ah, no, pues ya llevo las alabanzas. Uno lo empieza a hacer, empieza a ganar aquella confianza. Un jueves, luego otro jueves. Y ya como que dice, ah, pues ya, ah. Y luego me dice, hermano, ahora va a llevar el pensamiento. Hermano, yo, yo, y como yo también he sido líder, me ha tocado lastimosamente ver, hermanos, que cuando se les dice así, pum, se desaparecen de mi célula. Como que la tierra se los tragó. Y le está hablando, hermano, ¿qué pasó? No, que fíjese que me pusieron a trabajar de noche. Y dije, hermano, santo, pero pues usted también que venía. Lo más raro es que nada más le dije, lleve las palabras o las alabanzas y pum, se desapareció. Pero no, hermanos, no tengamos temor. Siempre que haya ese temor, ese temorcito, porque sabemos que lo que estamos haciendo es algo santo, algo sagrado, no es cualquier cosa. No es como una campaña que hacen los presidentes para ganarse a la gente. No es como aquellas promesas que hacen los gobernantes y que no cumplen. Esto es algo más allá, hermano. Esto no es tanto para nosotros como humanos, sino también son cosas que van a reparkuir en la vida aún después de muertos. Esto es algo bien importante, hermano, lo que es la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros? Dice, afligido fue lo que toqué ahorita. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros, llame al doctor. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice, llame al anciano de la iglesia y oren por él, y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo lindo, hermano. Y la oración dice, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, se lo perdonará. Serán perdonados, perdón. Eso es lo lindo, hermano. Que cuando la gente ve que usted y yo acudimos, porque tenemos a nuestro pastor. Usted está pasando momentos difíciles, momentos duros. Y dice, mire, hermano pastor, yo sé que lo único que me puede ayudar es Dios. Pero yo creo que el Señor lo ha puesto a usted. Y yo por eso vengo, para que usted ore por mí. Aunque se nos ha enseñado que usted mismo puede orar por usted mismo. Pero si usted se considera espiritualmente que no más, no más nada, que su oración no llega ni de aquí al techo. Está bien, acuda al hermano pastor. Ahí está nuestro pastor. Y gloria a Dios por él. Y si estamos contentos, hermano, también debemos de demostrar esa alegría. Pero no solo pelando los dientes. Porque también dice la Biblia del proverbio, que una sonrisa puede ocultar muchas cosas, hermano. A veces usted puede demostrar una sonrisa. Pero dentro de usted, hermano, no es lo que en realidad hay. No lo hay. Pero ahora, hermano, sea la circunstancia que pase. Por eso voy a repetir. Si estamos alegres, cuando venga, alabe al Señor con todo su corazón. Cierre sus ojos. Enfóquese en el Señor. Y cuando usted cierra sus ojos y no anda viendo a nadie, a ver quién anda caminando, quién está al lado mío. Hermano, el Señor lo comienza a llenar. Aunque estamos en las alabanzas de adivamiento, el Señor comienza a tocar. Cuando entramos a la adoración, ya usted ya está bien tocado. Está hablando sus lenguas. Y cuando ya viene la palabra, hermano, usted ya la recibe con un corazón sediento. Con un corazón necesitado. Con un corazón dispuesto. Pero si no, hermano, desde que entra, le dice, ay, ya se va a dirigir. Se pone ahí, ya sentado. Y cuando ya es tiempo de la adoración. Santo. Aleluya. Te amo. Ay, sí, cómo lo ama. Durmiéndose. No, hermano. Y cuando ya llega la palabra, ¿qué pasa? Ya no recibe la palabra. ¿Por qué? Porque desde que comenzó el servicio, usted no dispuso su corazón. Usted no venía con aquella disposición de decir, Señor, aquí me tienes, ya estoy aquí. Ahora, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Úsate la alabanza. Lo único que te puedo pedir es, úsalo, Señor. Es lo que ustedes pueden pedir por nosotros en la alabanza. O por los que predicamos. Solo úsalos, Padre. Glorifícate. Porque aquí hay de todos sabores, de todos colores. Pero la cuestión es esta, hermano. Mientras se siga predicando la palabra. Mientras sigan hombres que quieran alabar a Dios. Aún sea uno, aún sea un dos. Y a un y usted no quiera. El Señor va a seguir levantando más. El Señor va a seguir levantando y levantando y levantando, hermano. Y va a ser triste. Porque usted se va a quedar sentado ahí. Y solo va a ver que uno, mire, lo está usando el Señor. Otro, ya lo está usando. ¿Y usted qué? Ahí se quiere quedar. Ese es su anhelo. Ese es su deseo. Ese es su meta. Quedarse ahí. Con esa gran paciencia y con esa gran necesidad. Y con esa gran aflicción. Está usted esperando a la venida de Cristo. Solo sentado ahí. Y luego, como dice nuestro hermano Enrique, con chicles en las siglas. A saber quién es el chicle ahí. Bueno, eso es falta de reverencia. Pero por eso dice aquí la palabra de Dios, dice. Y la oración salvará al enfermo y el Señor levantará. Y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Y esto sucede, hermano. Cuando una persona no es convertida. Pero cuando ven una iglesia llena, una iglesia ferviente del Espíritu Santo, dicen. Padre, yo también te quiero aceptar. Y esa persona viene aquí, acepta a Cristo. Y el Señor perdona sus pecados. Sana su vida. Pero lo más bonito, que salva su alma y restaura esa vida. Y eso es lo que el Señor, hermano, quiere que nosotros como iglesia sigamos dando a demostrar todavía. Para que el Señor diga, gloria a Dios por mi iglesia que está en Las Vegas. Porque ellos demuestran mi gloria. Ellos demuestran mi amor. Demuestran mi favor. Demuestran mi gran voluntad. Lo que yo quiero hacer en la vida de las personas. Porque eso es lo que habla, ese capítulo que leímos. Que es cuando pasa uno de ser inconverso, a ser convertido, hijo de Dios. Y dice el versículo 16. Confesad nuestras ofensas unos a otros. Llorad unos por otros, dice. Para que seáis sanados. La oración eficaz, dice. Del gusto, puede mucho. Hermano, ¿usted cree que la oración puede mucho? Gloria a Dios. Amén. Y luego dice aquí el ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones. Semejante a las nuestras. Lloró fervientemente. Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra. Por tres años. Y seis meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo fruto. Imagínese, hermano. La fe que dice. La fe viva. La que. La fe viva. Es la que producirá. Efectos. Y cambios. En la iglesia. Una fe viva. Una fe viva. ¿Me está oyendo? Una fe viva. En la que producirá cambios. Y efectos. En su vida. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que si nosotros no está esa fe que tenemos que pedir. Siempre vamos a tener una cara de aguados y apachurrados. Que lastimosamente. Todos los días no la tenemos que ver en el espejo. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Que Elías. Porque ahí comenzaba a hablar de la oración. Y ahí en esa oración comienza a poner el ejemplo de Elías. Decía. Elías. Un hombre sujeto a pasiones. En otras palabras. Un hombre así como usted y como yo. Un hombre que era de carne y hueso. Como las mujeres y como nosotros los hombres. Un hombre que no era más ni era menos delante de Dios. Pero si era un hombre que oraba. Era un hombre que creía. Era un hombre que tenía esa fe. Viva. A pesar de que después mató a aquellos 450 bajales. Y aquella mujer lo espantó. Lo intimidió. Pero aún y con todo eso hermano. Para hacer lo que ese hombre hizo. Que fue hacer que. Descender fuego del cielo. Y no era para que descendiera nada más porque sí. Si no era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Porque cuando Elías hizo descender ese fuego dijo. Señor. Hazlo para que tu nombre. Sea glorificado. No para que Elías. Fuera conocido. El man de Elías. Uy. Quien como él. Nos reconciliamos a él. No. Si no era para que el nombre de Dios se siguiera a dar a conocer. Y para que hoy en el dos mil dieciséis. Hoy. Veintisiete de diciembre. Siguiéramos escuchando. Que ese Dios como hizo descender fuego del cielo. Que no fue Elías. Sino fue Dios. Dios. A sí mismo puede hacer descender ese fuego. Y esa fe. En cada uno de sus corazones hermanos. Pero si usted está dispuesto. Pero si usted le anhela. Pero si usted abre su corazón. Él está dispuesto a descender ese fuego en nosotros. Por eso es que aquí dice. Era un hombre sujeto. A pasiones. Así como. Los hombres y las mujeres hoy en día. Que cada quien tiene su talón de Aquiles. Cada quien tiene su debilidad. Cada quien tiene donde. Sabe que el enemigo le ataca. Y ahí es débil. Algunos para ir de compras. A otros para ver el partido. A otros por los carros. Y así como ese ejemplo. Puedo dar muchos. Pero hermano. Es lo que le voy a repetir. Lo importante de esto es que. La fe viva. En nosotros como hijos de Dios. Producirá. Perdón. Efectos. Y cambios. En nosotros hermanos. Amén. Pero esa fe tiene que estar viva. Esa fe tiene que estar ahí hermano. Día tras día. Pidiéndole al Señor. Señor amado. Ayúdame con la fe. Aumenta esa fe en mi ser. Mira. Habla conmigo hermano. La fe. ¿Cuántos tenemos fe hermanos? Fue. Ok. Gloria a Dios. Ahora te lo vamos a comprobar con la palabra. Santiago capítulo 2. Aquí donde estamos. Versículo 17. Así también. La fe si no tiene obras. Es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2. Le dije a versículo 17. 18. Pero alguno dice. Dirá. Tú tienes fe. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Si tus obras. Y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis. Obras. Hasta lo dejamos. En otras palabras hermano. Hay dos tipos de fe. La fe viva. Y la fe muerta. La fe viva. Y la fe muerta. Ahora. ¿Qué tipo de fe tenemos? Eso responda solo usted mismo. ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Qué tipo de fe tengo yo? Créame hermano. Cuando estaba yo estudiando esto. A mí también se llama misalandía. Bueno. Porque si hermano. Honestamente a veces uno. Tiene un dolor de cabeza. Y luego le digo. ¿Quién es Tylenol? Si, si, si. Y ya. Se nos quita. Y ayer me estaba doliendo la cabeza. Por cierto. Y mi esposa me dice. ¿Quién es Tylenol? Y estaba yo estudiando esto. Y le digo. No, no, no. No quiero Tylenol. No quiero Tylenol. Porque si hermano. No, no, no. No somos perfectos. Es cierto. Pero no por eso nos podemos quedar acomodados. Eso ya nos motiva hermano. A que sigamos dando esos frutos. A que sigamos caminando. Pero no caminando así hermano. Como las olas que van de un lugar a otro. Como son llevadas por el viento. Sino caminando en un lugar. Firme. Y con un camino. Firme. Y con un blanco. Seguro. Un blanco hermano. Que no se nos pierda de vista. Que si nos llevan para allá. El blanco está allá. Y si nos llevan para allá. El blanco está allá. Eso es lo que el Señor quiere hermano. No nos está pidiendo riqueza. No te está pidiendo como a Abraham. Tu hijo. Tu hija. No. No te está pidiendo como a Job. Que te va a venir a quitar todo. No. Pero abas. Igual y si en ese momento el Señor permite que seamos tocados. Tenemos que estar listos. Y no tenemos que rajarnos. Como decimos en México. No me rajo. No me rajo. Pero. Esa es la idea hermanos. Que sigamos adelante. Que digamos Señor amado. Así como la Biblia habla en lo que es en Efesios. Que es la fe. En Efesios capítulo 6. Cuando empiezo a hablar de lo que son. La armadura del Espíritu Santo. El yervo de la salvación. La espada que es la fe. No. Perdón. La espada que es la palabra. Y la fe que es que. El escudo. Así que hermano. Esa motivación viene. Para que nosotros hermanos. Nos revistamos del Señor. Y estemos esperando la venida de Cristo. Pero. No cruzados de manos. Sino con esa fe ferviente. Y trabajando. Trabajando en el Señor. Y ya para terminar dice. El versículo. El versículo 18. Y otra vez. Oró dice. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Y dice el versículo 19. Hermanos. Si alguno. De entre vosotros. Se ha extraviado. De la verdad. Y de alguno. Le hace volver. Sepa. Que el que le haga volver. El pecador. Del error. De su camino. Salvará de muerte. Un arma. Y cubrirá. Multitud. De. Pecados. Así que también hermano. Nuestro trabajo es. Ver. A los hermanos. Ver a alguien. Que si vemos a alguien hermano. Que ya no ha venido. Motivarlo. Y si alguien. Que el Señor lo pone en el camino. Decirle. Mira Cristo te ama. Mira te invito a la iglesia. Mira. Hay un Dios. Que se preocupa por ti. Hay un Dios. Que no nada más quiere. Que tú trabajes. Y trabajes. Y trabajes. Sino que hay un Dios. Que después. Aún después de la muerte. Tienes vida con él. Y vida en abundancia. Y sobre todo. Hay un Dios. Que te ama. Que no te desprecia. Porque hermano. Esa es la esperanza de uno. Por eso hermano. Volviendo al punto principal. Que es el versículo 7. Y te dice. Por tanto hermanos. Tener paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirar. Como dice. Como dice. Empieza a hablar. Como el labrador. Espera. El precioso fruto. De la tierra. Aguardando con paciencia. Hasta que reciba la lluvia. Temprana. Y la tardía. ¿Se recuerda? La lluvia temprana. Para nosotros. Es cuando el Espíritu Santo. Viene y nos toca. Esa es la lluvia temprana. Para nosotros. El Espíritu Santo. Es el que nos hace crecer. El Espíritu Santo. Hermano. Por eso es bien importante. Que cuando. Usted viene aquí. A adorar a Dios. Diga al Espíritu Santo. Tócame. Espíritu Santo. Lléname. Espíritu Santo. Hazme crecer. Sé esa lluvia temprana. Esa lluvia tardía. Para mí. Así como cuando alguien. Siembra la semilla. Y la riega. Que es la lluvia. Y después da su crecimiento. Ahora solo Dios. Se encargará. De que usted crezca. ¿Cómo va usted a crecer? Pero su responsabilidad. No sé decir. Señor. Ayúdame. A sentir tu presencia. A esperar. Esa venida. Tuya. Que un día. Se va a dar hermano. Se lleva ya más de dos mil años. Predicando este mensaje. Antes era que. En el antiguo testamento. Se predicaba. Que iba a venir un salvador. Su pueblo. Por los que él vino. Que dice que. El señor vino por su pueblo. Pero como ellos no quisieron creer. Entonces nos abrió las puertas. Y la salvación a nosotros. Que somos los gentiles. Pero ahora hermano. Así como. Se apareció Cristo. Y llegó. Así como la palabra dice. Que un día va a venir. Jesucristo. Otra vez. De nuevamente. Por su iglesia. Va a venir. Solo. Anélelo. Espérenlo. Sea paciente. Pero trabaje en el señor. Trabaje en todas aquellas deficiencias. Que usted sienta a tener. Dígale señor. Ayúdame. Porque en realidad soy humano. Así como le digas. Que era un hombre sujeto a pasiones. No me voy a enfocar en eso. Porque es un tema largo. Pero. Ese es el punto principal de todo esto hermano. Que la esperanza. Que un día Cristo va a regresar por su iglesia. Así que hermano. Si usted lo espera. Y si usted ya está listo. Y si ya está preparado. Crea. Que puede ser hoy. Puede ser mañana. Puede ser en la noche. Dice que va a ser como una vida. Y cerrar de ojos. Así. Ni cuenta se va a dar. Cuando vea. Ya va a estar ahí. En la presencia de Dios. Y luego más. Si tiene sueño bien pesado. Cuando despierta va a decir. Ahí ya está el cordero santo inmolado. Aleluya. Y ahí es donde usted va a decir. Gracias padre. Porque todo mi esfuerzo. Todo el sacrificio que hice. Aquí está recompensado. Y si alguno muere. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Pero todos le veremos a él. Tal y como es. Inclina sus rostros. Cierra sus ojos. Aleluya. Padre Santo. Te damos gracias. Hoy es tiempo de restauración. Hoy es tiempo de creer.